Belán Cazar, Academia de Modelaje, Belleza, Moda, Estilo, La Combinación Perfecta, Presenta Muy buenas tardes Venezuela, les presentamos el programa Notibeca, en donde les vamos a estar presentando personas y cantantes, en ejemplo yo, que me llamo Duglaris Moindra Rortiz, le voy a hablar de Jennifer López, Jennifer López, su nombre verdadero es Jennifer López Rodríguez, mejor conocida que Jennifer López, J. Lowe, imagínense que tantas cosas puede ser, es una perfumadora, cantante, actriz, bailarina, coreógrafa y diseñadora en duda. Me gustan mucho sus canciones, las cante en inglés, me gusta mucho como se viste, es muy elegante, es muy glamurosa, espero que les haya gustado y encantado. Ahora vamos con mi amiguita Mariana. Buenos días, mi nombre es Mariana y ahora voy a hablar sobre Violeta. Violeta es una cantante que se siente muy bonito, combinada, y este, es muy bonita, tengo los zapatos, este, la camisa y la gopa y el traje de baño, me gusta demasiado, este, es verdadero nombre de Violeta. El nombre de Violeta es todo ese, y ahora se las voy a dejar con mi amiguita Mariana. Buenos días, mi nombre es Mariana Ro y voy a hablarles sobre Violeta. Violeta es una gran actriz que me gusta, me gusta como se viste, como canta y me gustan sus canciones y es muy, muy linda. Gracias. Y para cerrar, tenemos un chiste de Justin Bieber. Justin Bieber es desatado. No pasa sus mejores horas después de estar preso en Miami, 10 horas. Su mamá, preocupada, este, preocupada, le pide al mundo que respire. Justin Bieber no sale de un problema. Al parecer, atacó a su vecino, lanzando a los vecinos. Fue una pelea tan grave en la que tuvo intervenida policía. Nos vemos en otra edición de NotiBecat. Ahora nos pueden seguir en NotiBecat. Y a mí me pueden seguir en TrisGelron. A mí me pueden seguir con mi Facebook marianitacarolina.com. A mí me pueden seguir con mi Facebook, arroba, orianitaron, arroba, o mail.com. A mí me pueden seguir por katipisoteran21, arroba, o mail.com. Gracias. Gracias. Visítanos.